El establecimiento Cabanas Roble Quemado ofrece alojamiento en bungalows independientes, wifi gratuita y piscina exterior, y está ubicado en recinto, rodeado de los árboles y la naturaleza del Valle de las Trancas. Los bungalows son amplios y están totalmente amueblados. Disponen de calefacción, caja fuerte, vistas a la montaña y a la piscina, zona de comedor, una sala de estar amplia, ropa de cama, toallas, cocina totalmente equipada y ducha. Aunque las temperaturas pueden ser muy bajas en los meses de invierno, los bungalows están muy bien equipados con ventanas de doble acristalamiento y sus habitaciones están especialmente diseñadas, con placas de calefacción, ideales para secar la ropa de esquí. El establecimiento Cabanas Roble Quemado incluye una zona de barbacoa y aparcamiento gratuito. Además, hay bañeras de hidromasaje de madera al aire libre disponibles por un suplemento. Hasta el 31 de diciembre de 2016, los huéspedes que se alojen dos o más noches pueden disfrutar de una hora de forma gratuita. Los bungalows están a 10 kilómetros de las aguas termales y de la estación de esquí de las montañas nevados de Chillán. El centro de la ciudad de Chillán está a 70 kilómetros y el aeropuerto de Concepción a dos horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.